¿Qué es lo que deberíamos comenzar con estas endemias, epidemias que ya estamos teniendo? Así es, y también nos acompaña el Dr. Alejandro Rizquez. Él es médico pediatra y epidemiólogo, también es jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Escuela Luis Razzetti de la Universidad Central de Venezuela. Buenos días, doctor. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Creo que tu programa tiene todo lo positivo, que es no solamente hacer el diagnóstico, sino presentar soluciones y para eso estamos aquí, a tratar de ayudar desde el punto de vista técnico, académico, a dar estas soluciones que todos esperamos. Así es, doctor. La gente quiere soluciones, definitivamente. Pues ya basta de estarnos ahogando en el problema, en la queja, queremos solventarlo. Justamente por eso estamos acá. Sobre todo en un caso tan importante como estos que tienen que ver con la salud del individuo, todos los venezolanos y que aún acaba, o digamos, se nos prende el bombillito de alerta porque se trata de epidemias. Aclaremos algo puntual antes de comenzar a hablar de todo, porque se genera mucha confusión a veces entre lo que es una epidemia y una endemia. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Bueno, es muy sencilla. Realmente la endemia es una enfermedad que se mantiene en un mismo lugar, prácticamente con un mismo número de casos. En cambio, la epidemia es cuando ese número de casos que regularmente se encuentra en un área determinada aumenta de manera súbita a números muy importantes. Y ahí es donde entonces realmente las alarmas epidemiológicas se levantan porque hay una situación anormal que requiere toda nuestra atención. Y las enfermedades epidémicas entiendo que son de notificación obligatoria. Correcto. Hay un sistema internacional que obliga que todos los países tengan un número de enfermedades. En Venezuela tenemos 77 enfermedades que debemos informar de manera semanal en lo que llamamos el boletín epidemiológico semanal que todo el personal de salud, especialmente los médicos, estamos obligados a anotar esas enfermedades en ese sistema de manera tal de que todas las semanas tengamos una visión panorámica de lo que ocurre, el diagnóstico, para poder realizar todos los abordajes epidemiológicos de soluciones a estos problemas. ¿Y es obligatorio que se publique semanalmente este boletín epidemiológico, doctora? La información llega porque cada médico que hace una consulta en las diversas instituciones de salud lleva esa morbilidad y epidemiología de cada una de las instituciones hace el registro y lo envía a epidemiología nacional. A veces tenemos las notificaciones, sobre todo en las obligatorias, que hay que tomar medidas y eso es informado. Pero no estamos teniendo la regularidad que queremos. Porque ¿para qué nos sirve que nosotros tengamos información? Para planificar, para que nosotros podamos saber qué esperar. Actuar en consecuencia de la realidad. Claro, porque si nosotros sabemos que hay una enfermedad X y que puede presentar una complicación, nosotros nos podemos preparar para atender esa complicación. ¿Y hace cuánto, doctor, no se publica un boletín epidemiológico por parte del Ministerio de Salud? Sí, lamentablemente ya tenemos aproximadamente un año que no tenemos la publicación. Desde septiembre de la semana 44 del año pasado. ¿Y qué consecuencias ha traído esto? Bueno, las consecuencias la doctora las ha explicado muy bien. Si tú no sabes lo que está pasando, difícilmente puedes abordar el problema. Más allá de que la información circule dentro del propio Ministerio de Salud, habemos muchísimos médicos que trabajamos en otros sectores, el Seguro Social, etcétera, que nos quedamos ausentes de esa información. Yo creo que la educación sanitaria es uno de los elementos fundamentales y el boletín epidemiológico se convierte en una llave para poder saber lo que acontece y poder actuar en consecuencia. ¿Cuáles son las epidemias, doctora, que afectan principalmente hoy en día a la población venezolana? Bueno, el comportamiento epidémico lo vemos en esas fluctuaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos áreas endémicas para malaria, pero hay oportunidades en que si se comienzan los casos a aumentar o hay una modificación en lo que era la regularidad, obviamente nosotros estamos enfrente a una epidemia de malaria. Con el dengue nos ha pasado que pareciera que tiene unos periodos como que se estabiliza, pero de repente vuelven a aumentar los casos de dengue, entonces casi que llegamos también a expresiones epidémicas en el dengue. Y es importante porque actualmente se escucha sobre casos de dengue durante todo el año, cuando antes prácticamente solo lo hacíamos en las épocas de lluvia. Es que eso tiene que ver con la densidad aélica que tengamos. Y ahora nosotros no tenemos esas estaciones que permiten, por ejemplo, a algunos países planificar cuando viene el invierno, nosotros vamos a vacunar, vamos a tener estas medidas y vamos a poder controlar, por ejemplo, influenza. Nosotros ahorita tenemos lluvias a cualquier mes del año, en cualquier cantidad, porque tampoco es que sabemos, va a llover menos, va a llover más. Entonces la densidad aélica aumenta. Tenemos los enfermos, entonces, o las personas que tienen el virus, entonces es muy fácil que encontrar un susceptible con una densidad aélica alta. Un paciente con el virus, entonces va a uno, a un susceptible, que es el que no ha padecido la enfermedad y entonces ahí ocurre. Y esto es igualito para chikungunya, que es un virus que nos llegó nuevo, que ya lo tenemos hace más de un año en el país, y ahora lo que estamos teniendo con zika, que ciertamente nosotros no sabemos cuándo nos empezó a circular. Yo te puedo decir particularmente, en el estado donde yo vivo, en el estado Sucre, nosotros en diciembre tuvimos confirmación por el Instituto Nacional de Higiene, bueno, confirmación no, descarte por PCR en tiempo real de una paciente, pero sí teníamos el nexo epidemiológico, porque ella había viajado a Brasil en un sitio donde estaba circulando, había otras personas con zika, y obviamente cuando ella llegó, nosotros inmediatamente establecimos el diferencial para saber si era chikungunya, dengue o zika, y fue zika, por ese descarte que logramos hacer en ese momento. Tenemos que, a nosotros nos interesa tener siempre el diagnóstico, y no solo el diagnóstico etiológico, porque fíjate en los datos epidemiológicos que Alejandro está hablando. Nosotros tenemos como que la idea de que hay zonas donde solo nos va a circular esta especie de falcíparo. Por ejemplo, te hablo de mi estado, yo siempre quiero hablar de mi estado, porque parte del trabajo que estamos haciendo es que cada región pueda expresarse, y nosotros a falta de esa comunicación a nivel nacional, pues nos estamos comunicando, cada uno en los estados, qué te está ocurriendo a ti, cómo están llegando a tus casos, qué es lo que más frecuentemente estás viendo. Y nosotros en Sucre, que no teníamos antes, tenemos algunas cepas de Plasmodium falcíparum que ya se están considerando autóctonas, porque el mosquito, el anófeles, que es el vector de la malaria, se ha adaptado a unas zonas costeras, en las zonas de San Juan de las Galdonas, que además son unas playas preciosas y que tienen una afluencia de turistas más o menos elevada, y entonces ahí estamos viendo que están saliendo pacientes con malaria falcíparum. Ahora, ¿cómo corregir entonces esa situación? Bueno, una de las razones más importantes, la doctora lo confirma, y tú lo has dicho varias veces, primero es divulgar la información epidemiológica que está ahí, el sistema está recogiendo la información. Indudablemente, los laboratorios del estado son los que generalmente tienen mayor capacidad para poder darnos el diagnóstico certero. Mira, se trata de un paludismo, pero el paludismo es debido a falcíparum, es el grave, no es el grave, esto que está ocurriendo en el estado Sucre, donde la doctora vive, está ocurriendo en otros estados. Lo que sí sabemos, lamentablemente, es que en el territorio nacional el número de estados afectados es mucho mayor que antes, es decir, la extensión territorial que implica la malaria, que estaba restringida a tres o cuatro estados, hoy en día ya está en más o menos ocho o nueve estados de manera regular. El estado Zulia está reportando gran cantidad de casos cuando se había controlado de manera muy importante hasta los años 2000. Desde el año 2005, 2007, vemos empezando a ver casos, inclusive en el estado Miranda, que era muy raro que aparecieran casos, ya se han detectado casos. En algún momento Venezuela fue, digamos, un ejemplo en las acciones contra la malaria, para la erradicación o el control de la malaria específicamente. De hecho, personal médico de otros países venían a Venezuela a adiestrarse para luego ir a combatir la malaria en sus países. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo en aquel momento que ya no se hace hoy? Fue una experiencia muy interesante porque hubo como una penetración a lo rural. Se iba casa a casa, se investigaban los casos allí, y había un control del vector muy importante. Si yo te digo que ya nosotros en Sucre, a través del organismo que atiende la enfermedad malárica, sabemos que los casos se vincularon exactamente con personas que fueron a trabajar a las minas de Bolívar. Porque tú sabes que el dorado sigue siendo como que una ilusión en las personas, y las minas de Bolívar siguen atrayendo a nuestros pobladores. Y bueno, el nexo fue ese. Gente que se fue a trabajar, también hay otro espacio. Y se perdió el control, el seguimiento, digamos. Sí, fíjate que hay otro espacio que es el Valle de San Bonifacio, que es un espacio entre Sucre y Monagas, que lo estamos atendiendo nosotros, nos llegan a nosotros en el estado de Sucre. Y también cuando tú vas es vengo de las minas. Entonces, obviamente, habría un esfuerzo que completar en Bolívar, donde sabemos que además es muy difícil, porque ahí las personas se toman los medicamentos como ellos quieren. No cumplen con todo lo que de verdad se les solicita por parte de las regulaciones sanitarias. Y por lo general, ¿la malaria es una enfermedad de diagnóstico temprano? Es decir, ¿las personas en los primeros síntomas acuden al médico? Tenemos dos tipos de malaria, como nos dice la doctora. Tenemos la malaria, ¿verdad? Que puede ser por falsífero y hay unos cuadros que pueden ser muy severos. ¿Cuáles son los síntomas más rápidos de la malaria? Bueno, lo tradicional y que tú debes identificar, una persona que vaya a un sitio malárico, si tú tienes dolor de cabeza, malestar, fiebre, con escalofríos, tú debes sospechar de malaria de entrada. Eso es malaria hasta que no se demuestre lo contrario. El sistema de salud debe estar preparado para que si tú vas a una zona, especialmente en el municipio de Sifonte, vas a las minas, cualquier persona que fiebre, dolor de cabeza y escalofríos, esa persona tiene malaria, a menos que tú le hagas la muestra y diga que no lo tiene. Ahora, pasemos al caso del dengue, porque el tiempo es oro en televisión y todavía hay muchísimas cosas de qué hablar. El dengue es endémico en Venezuela. Va, viene, pero siempre está. Nos está circulando desde hace muchos años, es verdad. ¿Cuál es la situación con el dengue? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más evidentes del dengue, si es hemorrágico o si no lo es? O si es dengue clásico, como también se le llama. Sí, fiebre por dengue. Realmente es un síndrome febril agudo. Son las manifestaciones clásicas, malestar general, puede haber también dolores articulares, puede haber dolores musculares. Entonces, en realidad, establecer el diferencial, en este momento que nos están circulando tres virus que se parecen, es muy difícil. Porque si te pones a ver, las manifestaciones pudieran ser las mismas. Hay chikungunya que no tiene articulaciones, sino que tiene solamente tendones o tiene solamente dolores musculares. No todos presentan la erupción. Hay rash en dengue que se puede parecer bastante al del chikungunya. Y obviamente la evolución del paciente es lo que te va a decir si el paciente va hacia una complicación de ser un dengue hemorrágico o no. Entonces, la sospecha, nosotros volvemos a insistir en que la sospecha y la atención primaria del paciente con el soporte de la hidratación, el soporte del malestar general, con solamente acetaminofén y paracetamol, controlando las dosis, porque también caemos en la angustia de que la gente se toma cada media hora un acetaminofén, entonces va a la falla hepática a causa del dengue o el virus per se y la asociación tóxica de lo que es el medicamento. Entonces, fiebre y erupción es en este momento una señal de observación. Nosotros siempre recomendamos al menos 24, 72 horas si la situación no es de alarma de un paciente realmente afectado en su condición general. Yo creo que no debemos saturar las consultas en ese sentido, sino manejo general está bien, hidratación en extremo y paracetamol o acetaminofén, que sería lo que controlaría el malestar general. ¿Cuáles serían las posibles complicaciones de no sospechar que se trata quizás de dengue, de chikungunya o de zika, que serían aparentemente o en principio las tres enfermedades con las que se podría asociar esa sintomatología que está presentando la persona y se da al paciente otro medicamento que no sea el acetaminofén o el paracetamol? Yo creo que lo más importante es el diagnóstico diferencial inicial. Hay grupos de riesgo que tenemos que estar muy atentos, los médicos, las enfermeras y todo profesional de la salud y las comunidades, la gente en sus casas. Si tú eres un niño pequeño, menor de 5 años, el riesgo siempre es mayor. Tienes que estar seguro que tiene para poder abordar al paciente de la manera adecuada en casa. Como explicó la doctora, bien hidratado, mucho líquido y solamente utilizando medicamentos que no produzcan trastornos de la coagulación porque sabemos que estas enfermedades están relacionadas con trastornos de la coagulación potenciales que entonces hay que disminuir ese riesgo. Reposo. La gente a veces no se lo considera así. Hay que reposar, hay que mantener a esa persona aislada de manera tal de que el resto de la familia disminuya el chance de contagiarse con la enfermedad. No se contagia de persona a persona, sino es que lo pica el mosquito, ese mosquito pasa unos días y luego puede contagiar al resto de la gente o transmitir la enfermedad. Creo que es muy importante el laboratorio cuando podamos tener la posibilidad de respaldarnos con el diagnóstico del laboratorio porque el laboratorio nos va a certificar si se trata de una enfermedad o de otra. La pregunta, ¿cuál cree usted que es la mejor forma para controlar las epidemias vectoriales en Venezuela? Llámese dengue, malaria, chikungunya o zika. Estamos conversando con la médico infectólogo, la doctora Elia Sánchez y también con el médico pediatra y epidemiólogo Alejandro Rizquez. Algo que interesa muchísimo, doctora, si el dengue, el chikungunya y el zika cursan inicialmente o podrían cursar con síntomas muy parecidos entre ellos tres, ¿cómo se establece la diferencia? ¿Cómo saber si es uno o el otro? Fíjate que a nosotros clínicamente los virus se nos han expresado distinto a lo que la literatura nos decía. Cuando, claro, dengue tenemos hace tiempo y como son cuatro serotipos, tú puedes ver que en una persona tú puedas tener varias veces dengue y eso se puede diagnosticar, se puede aislar el virus inclusive y nosotros podemos saber cuál le enfermó. Ahora, con chikungunya nos pasó que cuando leíamos la caracterización de los casos en otros países, parecía que era una enfermedad más benigna, que obviamente iba a tener mucha afección articular, que podía haber secuelas de acuerdo al sustrato, pero resulta que... Y de hecho decíamos nadie va a morir por chikungunya. Entonces pasó que en nuestro caso se complicaron y hubo realmente fallas importantes, multisistémicas, no solo en las personas de riesgo, que nosotros siempre nos planteamos, los niños, los adultos mayores... Y mujeres embarazadas. Y mujeres embarazadas. Pero también tuvimos un gran contingente de personas entre los 35 y los 45 años enfermas, algunos graves, algunos fallecidos. Inusual para lo que esperamos. Con Zika también la propuesta era, es una enfermedad más sencilla, la diferencia va a ser la conjuntivitis no purulenta. Y todos estábamos como esperando que nos llegaran los casos así de librito, como decimos los médicos, cuando nos entrenamos. Y resulta que el Zika nos está llegando de una manera también inusual, porque no supimos bien cuándo comenzó a circular. Porque si bien había algunas con multivitis, no estábamos seguros, porque a lo mejor los datos del laboratorio no te decían que era exactamente una infección viral. Cosas que pasan con los enfermos, nos continúa pasando. Y entonces no sabíamos muy bien. Y estamos mirando ahora más bien una fase complicada, que es la presencia del síndrome de Guillain-Barré. Y nosotros estamos teniendo que hacer como estadísticas a la inversa. Como hacemos nosotros las estadísticas que nos comunicamos, me están llegando muchos casos a Guillain-Barré, tú tienes en tu estado, tienes en tu estado. Y llegamos a ver que en el país había, en unos estados más, en unos estados menos, porque no tenemos los datos exactos. Pero yo podría aventurarme a decir que ya tenemos como 60 casos de Guillain-Barré. Y pues es inusual sobre lo que veíamos en la frecuencia de infecciones postvirales, donde había un Guillain-Barré. Y entonces pareciera que la proyección hacia allá es que hemos tenido Zika circulando en una manera muy importante. Desde hace mucho más tiempo del que se cree, porque se habla de julio, inclusive del año pasado. Yo por lo menos en las conversaciones que hemos tenido, porque esta es una data que hemos recogido muy entre colegas, yo te diría que podrían ser finales de septiembre, un poco más octubre y noviembre y diciembre full de casos de Zika. Clínicos. Porque nosotros no teníamos, como te digo, yo en mi estado, que hemos estado pendientes, porque llegaban los casos, no, no tenemos Zika en el país, no tenemos Zika en el país. ¿Se manejan cifras en la Sociedad Venezolana de Salud Pública? No, no, no hemos podido sentar. Bueno, hay unos estimados que estamos tratando de hacer tal cual nos dice la doctora en relación a, oye, mira, se han duplicado, triplicado, quintuplicado el número de casos de Guillain-Barré. Y tenemos ahorita tres, dos epidemias circulando conocidas, dengue y chikungunya. Y tenemos el reporte nacional oficial de diciembre del año pasado, pero se sabe que desde julio del año 2015 está circulando el Zika. Entonces la relación con el aumento de los Guillain-Barré lo asumimos que es para un virus nuevo que está ingresando en el país y pensamos que deben ser alrededor de 10.000, 15.000 casos de Zika que ya han ocurrido en el país. Fíjate que para Brasil, nuestro país vecino, tienen alrededor de más de un millón de casos que se estiman que han ocurrido y el país ha tomado medidas extremas donde inclusive en ciertas zonas que hay epidemias muy graves están invitando a la población a evitar los embarazos para que te des cuenta lo grave de esta situación. Evitar los embarazos, además, como ya lo decía anteriormente, en un contacto con Primera Página, el gobierno de Brasil ha lanzado una alerta, ha restringido un poco la visita de turistas embarazadas a ciertas zonas de este país. También el gobierno de los Estados Unidos ha hecho un llamado también de alerta a sus embarazadas a no acudir a estos 14 países en la región americana que tienen en circulación el virus del Zika por las implicaciones que entiendo esto pudiera tener al feto, al bebé. ¿Cuáles son esas consecuencias? Es muy importante. Fíjate que el Reglamento Sanitario Internacional no recomienda cerrar las fronteras, sino que se hacen esas alertas. ¿Qué es lo que pasa con las embarazadas? Lo que hemos visto y lo vimos a través de lo que publicaba Brasil es que están ocurriendo casos de microcefalia. Eso significa que el cráneo del bebé no crece adecuadamente y por eso hay calcificaciones y restringe también con ello el crecimiento del cerebro. Y obviamente, tú no tener un cerebro bien desarrollado es un bebé que va a venir con unas fallas muy importantes con relación a su condición de vida. Un poco de retardo mental en algunas ocasiones pudiera llevarse. Porque va a haber funciones que no se van a establecer como es correcto. Entonces, eso es realmente una gran alarma. Y obviamente, se intenta hacer los diagnósticos muy tempranos en las embarazadas. También eso va a depender del momento evolutivo, del momento de la gestación. En el que se contraiga el virus. Sí, porque cuando ya el bebé está bien formado, los daños van a ser menores. Y realmente se demuestra que es un virus que tiene esa avidez por el sistema neurológico. Ahora, doctor, de manera muy breve y bastante clara, ¿qué es el Zika en sí? ¿Cómo se propaga este virus? ¿Y cuál es la sintomatología? ¿Qué sienta la persona cuando contrae el virus? Sí, la infección por Zika es una infección viral. Lo que quiere decir que es de difícil tratamiento. Generalmente, todo lo que tiene que ver con viral, lo que tú le das a la persona es un tratamiento de soporte. Claro, no hay una cura. No hay nada específico. No hay una cura, no hay un antibiótico. A veces, tú sabes, las enfermedades bacterianas o parasitarias pueden tener quimio-profilaxi o pueden tener medicamentos que los puedan ayudar como los antibióticos. Sí, no tratamiento pariativo a los síntomas. Específicamente del Zika, tiene el problema justamente de que está anunciándonos, a pesar de que la enfermedad es muy leve en la mayoría de los casos. Es más, se estima que por lo menos la mitad de las personas pueden estar infectadas y simplemente van a sentir una pequeña dolor articular y probablemente ni siquiera fiebre ni siquiera ningún otro tipo de malestar. Hay un pequeño grupo de personas, del 50% o más de las personas, pueden sufrir fiebre, malestar, dolores articulares generalmente en las manos o en los pies y también un hecho muy singular que es el hecho de la conjuntivitis no prulenta. Eso los hace sospechar. ¿Qué es la preocupación que tenemos ahorita? Lo que la doctora y tú has mencionado. Uno, el peligro con las embarazadas. Esto hace indudablemente que la sociedad científica, la sociedad de pediatría, infectología, salud pública, estemos lanzando esta información a todo el público porque estamos tratando de que la gente se proteja, le dé solución al problema. Desde el punto de vista personal, tenemos que evitar la exposición a los mosquitos porque en este momento están circulando tres epidemias que podrían contagiarnos y podría darnos un problema muy severo como es el caso del Zika, que es el que está ahorita en la palestra pública. Sí, hacer el diagnóstico diferencial de estos virus es muy importante y tenemos la opción. Yo quiero mencionar esto porque, claro, nosotros nos angustia mucho siempre no saber exactamente qué es lo que tenemos porque se parece mucho. Y en el Instituto Nacional de Higiene, y sobre todo lo ofrecemos para las embarazadas, en quienes nos interesa saber exactamente cuál es el virus que las está afectando, hay una PCR en tiempo real que puede hacer el diferencial entre dengue, chikungunya y zika. Esto realmente es muy importante y yo quiero invitar a los médicos a quienes les llegue una embarazada con un síndrome febril eruptivo, ante la duda, pues que con el sistema de epidemiología de su región pueda hacer las conexiones para que antes del quinto día, porque como es en tiempo real necesitamos que sea un suero agudo, que nosotros llamamos, que es de los inicios de la enfermedad, en este caso hasta el quinto día. Entonces con esto nosotros podríamos hacer por lo menos la aproximación al diagnóstico, o sea, hacemos el diagnóstico y podemos ofrecer más a la embarazada. No tenemos ahorita la opción de hacerlo en líquido cefalorraquídeo, ni en líquido amniótico, que para las embarazadas también es una herramienta que se está utilizando en otros países. Todavía nosotros no la tenemos, pero bueno, esperamos que como esto nos está atrapando, así como en una sucesión de eventos, podamos también contar con esa herramienta próximamente. Hemos tenido muchísima participación el día de hoy a través de la cuenta en Twitter, arroba Soluciones GV, les recordamos que hoy estamos utilizando el hashtag o la etiqueta Soluciones Epidemias. La pregunta es, ¿cómo cree usted que pudiéramos controlar en Venezuela estas epidemias vectoriales que nos están afectando de una forma importante? Y bueno, ya van llegando muchos comentarios. Delisive tiene una pregunta importante, ¿cómo abordar las epidemias con la dificultad para encontrar los medicamentos? Dice ella. Bueno, afortunadamente desde el punto de vista de estas tres enfermedades, son enfermedades víricas que requieren solamente reposo, mucho líquido y posteriormente tomar algún analgésico tipo acetaminofén o paracetamol sin excederse, tomar las dosis adecuadas, preguntarle a su pediatra, preguntarle a su médico. En el caso de la conjuntivitis, lavado profuso con agua limpia o con agua de manzanilla es más que suficiente para aliviar la sintomatología y en caso de presentar mucha molestia a nivel articular, podría utilizar algún otro analgésico quizás más poderoso, preguntarle a su médico para evitar como el ibuprofeno. Ahora, tenemos también otra pregunta, dice Teodora Medina. ¿Existe alguna relación entre Zika y síndrome de Guilain-Barré? Esta pregunta la va a contestar el neurólogo Cricor Postalian, a quien entrevistamos recientemente, lo hizo nuestro equipo de producción, y nos explica de una forma bastante clara qué es esto de síndrome de Guilain-Barré. Allí lo tiene. Se manifiesta por debilidad muscular, poca fuerza que puede llegar a la parálisis total. El paciente tiene poca fuerza de instalación rápida, en pocas horas o pocos días. Hay casos leves y hay casos severos. En los leves va a haber una debilidad, la debilidad va a ser moderada y puede luego recuperarse el paciente. Pero uno de cada tres pacientes puede tener una debilidad muy severa, con parálisis severa, y esta parálisis puede afectar los músculos respiratorios, dando insuficiencia respiratoria, y eso amerita asistencia ventilatoria, que generalmente se hace en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, todo paciente que tenga síntomas de Guilain-Barré, o sea, debilidad muscular, debe estar alerta a los médicos y los familiares, porque si hace insuficiencia respiratoria podría morir. Aparte de debilidad muscular, hay síntomas sensitivos, o sea, en las manos y en los pies hay sensaciones de adormecimiento, entumecimiento. Nosotros los médicos llamamos a esto parestesias, y cuando examinamos al paciente no tiene reflejo y está flácido. El Guilain-Barré no afecta la conciencia de esta manera, que el paciente siempre va a tener la conciencia y va a estar alerta. Cuando está relacionado con Zika, este proceso febril agudo precede a la enfermedad en una a tres semanas. Entonces, hay un cuadro febril agudo de corta duración, tres días, cinco días, el paciente se recupera de la fiebre, y una a tres semanas después empieza a tener la debilidad muscular. Cuando tiene la debilidad muscular, no tiene fiebre. El tratamiento del Guilain-Barré, aparte de la hospitalización, la observación, y si es necesario, darle respiración asistida, es inmunoglobulina o plasmaféresis. Y en general, los pacientes se recuperan satisfactoriamente. Esta recuperación puede durar semanas o meses, pero lo bueno es que el 80-90% de los pacientes se recupera satisfactoriamente. Solamente un 10% a 20% puede tener secuelas. Comentarios a través de la cuenta en Twitter. Carlos David nos dice, soluciones epidemias para controlar las enfermedades transmitidas por mosquitos, hay que fumigar y disminuir los mosquitos, dice él. También nos dice Venezuela Libre, activando servicios de limpieza y saneamiento de todo el país. Mientras no haya limpieza urbana, aumentarán las cifras de infecciones. También nos dice Nolan, en el caso de epidemias, el Estado debe alertar a la población de manera oficial, compartir conocimientos técnicos y articular. También nos comenta por acá Yormay Mirabal. Buenos días. Si concientizamos a las personas de cuidar el ambiente, de dónde provienen las enfermedades, suponemos que ella quiere decir además que la situación mejoraría. Estamos recibiendo muchísimos comentarios a través de la cuenta en Twitter. No los habíamos leído antes, porque recordemos que hoy especialmente Twitter a escala mundial tiene una serie de problemas en su plataforma. Sin embargo, ya nos están llegando. Y voy a leer algunos que tienen mucho que ver con el caso de las mujeres embarazadas y el Zika, algo que está generando mucha preocupación. Abogado venezolano dice, las pacientes infectadas con Zika, se pregunta él, ¿pueden seguir amamantando? Sí. Realmente es una, la bendición que tenemos es que con cualquiera de los tres virus, ahí en ese sentido no vamos a tener restricciones. Dengue, chikungunya y Zika pueden amamantar. Dorita también nos dice, mi hija tiene 25 semanas de embarazo, tiene peligro el bebé de microencefalitis, dice ella, si le da Zika. Felicitaciones, excelente programa. Muchísimas gracias. La verdad es que es muy raro que a partir del último trimestre, los últimos meses del embarazo ocurra. Sin embargo, la invitación para ella, como para todas las embarazadas, es que por favor se mantenga libre de picadoras de insectos, porque sabemos que las tres epidemias están actualmente en circulación y el riesgo está ahí, y hay que evitarlo. Una de las cosas que nos llamaba mucho la atención en el programa, y que también debemos discutir rápidamente, es la posible vinculación de esta proliferación o aumento de casos de algunas de estas enfermedades, y las estrategias de saneamiento ambiental. José Alexander también nos dice en relación a esto, buenos días doctores, en pocas palabras, ¿no hay inversión a nivel de salubridad? ¿Qué está pasando? ¿Estado de emergencia? Se pregunta él. Bueno, una pregunta difícil, pero yo creo que así como se declaró la crisis económica, se podría plantear en este momento una crisis de salud, porque sabemos que hay grandes dificultades, no solamente con el control de los vectores que están manifestados con esta cantidad de epidemia, tenemos la gran epidemia de malaria, de dengue, de zika, de chikungunya, sino también con que los centros hospitalarios, primero, tienen falta de personal, hay un problema de personal, hay un problema de medicamentos, hay un problema de equipo, lo cual indudablemente está dificultando la atención de estos pacientes y el poder hacer el diagnóstico real, en tiempo real, para poder abordar el tema como debe ser con precisión. Y en tanto al diagnóstico, ¿están capacitados o capacitado nuestro personal médico en el país para detectar en las primeras de cambio la posible presencia de alguno de estos virus en las personas? Sí, tengo que insistir en la sospecha, cualquier síndrome febril eructivo hay que ya llevarlo al estudio, llevarlo al estudio de cualquiera de estos tres virus. Si realmente se trata de una persona de alto riesgo, porque fíjate lo que pasa, cuando está empezando a circular un virus, nosotros casi que hacemos el estudio virológico a todos los pacientes, cuando ya son demasiados casos, no podemos hacerlos a todos, entonces nos dedicamos a las personas de más riesgo. Estos son las embarazadas, obviamente. El personal de salud, yo quiero insistir en que también es un personal de altísimo riesgo y nosotros necesitamos mantener a nuestro personal de salud saludable, valga la redundancia, y de alguna forma, ese es el llamado a la atención, que esas personas de riesgo, inmediatamente que hagamos el diagnóstico diferencial. Ahorita sobre todo el enfoque es con las embarazadas, hacer el diferencial con PCR en tiempo real, que lo tenemos de nuestro instituto de referencia, y a través de epidemiología de cada uno de los estados se pueden enviar las muestras. ¿Qué otras acciones se deben tomar puntualmente en lo que se refiere a estas estrategias sanitarias? La solicitud más importante, yo creo que las redes de sociedades científicas médicas venezolanas, las academias solicitan al Gobierno Nacional que definitivamente publique de manera constante, permanente, el Boletín Epidémico Nacional, que nos permite a todos los médicos, de una manera rápida, saber lo que está aconteciendo y poder ayudar justamente a dar más soluciones. La otra cosa es que implemente un plan armónico, articulado de lucha contra el mosquito, en este caso, que es justamente el problema más grave que tenemos, y que lamentablemente hemos visto como mantenemos en epidemia las tres enfermedades porque no hay un control del mosquito, ni de los criaderos, ni del mosquito adulto, eso lo sabemos todos, por ejemplo, en la misma urbanización donde yo vivo, los mosquitos es una cosa escandalosa, más allá de que uno tome todas las precauciones dentro de su casa, tal cual anotaste en el video, eliminar los criaderos, usar repelentes, etc. Y hay esa responsabilidad personal, yo siempre insisto en que son responsabilidades compartidas, pero que también la nuestra la debemos implementar para que de alguna forma limitemos eso. Yo también quisiera solicitar que, bueno, entre los epidemiólogos y los clínicos hubiese más estrecha comunicación, de tal manera que lo que detecte la red de epidemiología, enseguida nosotros de manera clínica podamos de una forma articulada, pues dar respuesta y prepararnos para, con todo lo que haga falta, para atender la emergencia. Importantísimo eso. Y si usted se está preguntando en su casa, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo como ciudadano? ¿Qué medidas puedo tomar en mi casa? Sencillamente cortar el ciclo, eso pasa por tapar los recipientes con agua, movilizar el agua antes de los cinco días de haber sido depositada en esos recipientes, es decir, sacarle el agua al florero y poner agua nueva, evitar la acumulación de enseres en ambientes húmedos y oscuros, también es importante usar productos de fumigación con cierta frecuencia, desmalesar los jardines, resguardarse de los mosquitos, especialmente entre las seis de la tarde y las ocho de la noche, instalar pantallas de malla fina en las ventanas y puertas, mosquiteros alrededor de las camas, de las cunas, usar repelentes, vestir ropa que cubra la piel y también dicen que ropa de colores claros. La mejor respuesta, como lo prometido, es deuda el día de hoy. ¿Cómo podemos hacer nosotros para controlar todas estas epidemias vectoriales que nos están afectando tanto a los venezolanos? La tuvo Nolan. Nolan Fajardo, él dice, en caso de epidemias, el Estado debe alertar a la población de manera oficial, compartir conocimientos técnicos y articular. Con esto nos despedimos, amigos, por el día de hoy. Les recordamos, como siempre, que toda nuestra información y programación pueden verla una vez más a través de los canales de Globovisión en YouTube y Dailymotion. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!